Las calles de Río Bamba nuevamente se tiñeron de sangre. Esta vez un joven de alrededor de 25 años, quien conducía una moto, se accidentó y falleció. El hecho ocurrió en la avenida La Prensa. Según los huellos y ratos encontrados en el lugar de los hechos, se da una tipología de accidente, pérdida de carril de circulación, estrellamiento y volcamiento de varios ciclos. Producto de eso existe una persona fallecida, quien es el conductor de la motocicleta. Peritos policiales del Servicio de Investigación de Accidentes de Tránsito indicaron que van a recopilar los videos de la zona para así establecer las causas reales de este lamentable suceso. Exactamente, estamos conjuntamente con Fiscalía ya para proceder a extraer los videos de las diferentes cámaras de seguridad que existen en el entorno del lugar de los hechos para poder observar y poder tener mejor elementos para la investigación del accidente. En este momento no se puede determinar si existe otro vehículo participante, pero según las demostraciones y características del accidente de tránsito, se presume que no existe otro vehículo. No sé, será intrudencia de él, intrudencia de algún carro, no se sabe. El cadáver del motociclista fue llevado al anfiteatro de Riobamba para los trámites de ley, pero ese no fue el único caso que se dio en la provincia de Chimborazo, ya que en Guano, en el sector de Olte, San Pedro, otro joven motociclista falleció a causa de un percance vial. Ahora resta esperar que la Policía y Fiscalía investiguen estos dos hechos lamentables. Desde Riobamba informó Dani Veloz. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!